Los compatriotas corrompieron tampoco, por favor, por favor, entonces vamos a hacer procedimiento a las policías que no han hecho esta carga, ni allá ni allá vamos a provocar, vamos a hacer un procedimiento enorme, civilizado, y ahorita no estamos provocando a nadie, ellos llegan a provocarlo a uno, ellos llegan a provocarlo a unirte, ¿sabes cómo es? Eso no es así, porque ellos vivieron de nosotros, ahora nosotros estamos necesitando apoyo de ellos, y no nos dan la brindad que después, entonces eso no es así, eso no es así porque nosotros necesitamos de verdad un apoyo, porque estamos pasando una situación así. Yo, güey, en Venezuela nunca he hecho esto, esto, en Venezuela, ¿dónde, dónde, dónde esto? Nunca, 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 nunca. Somos humanos igual que ellos, somos humanos igual que ellos, y hemos pasado por necesidades, que no nos provoquen, porque habla un sentimiento, habla una forma de cómo de vida, porque estamos pasando de ambir necesidad, porque ustedes tienen una vaca flaca y nosotros tenemos un animal en esa mierda, ¿entiendes? Sí, bueno, perfecto, esto es lo que expresan los amigos venezolanos, saludos para los 1.247, desconectados, nunca antes del informativo de Charles Castro, ¿es puesto a desalojar la cancha o no? Yo, yo lo desalojé, pero sí vengo por mis hermanos venezolanos, yo nací en Barranquilla, y de verdad, mis hermanos venezolanos, yo vengo a predicar cada mañana, cada tarde acá, y yo como pastor misionero digo, que yo doy, yo le brindo la mano a mis hermanos venezolanos, sinceramente, yo siento que mis hermanos venezolanos también necesitan una oportunidad, mi amado hermano. Pero ya la administración les pide que se alojen la cancha, ¿están dispuestos a desalojar la cancha ustedes? ¿A dónde vamos a ir a dormir? Yo tengo dos niños aquí, estoy embarazada, ¿a dónde vamos a ir a dormir? No hay comida en Venezuela, ni nada en Venezuela. No hay saludamos si nos buscan la solución. Experiencia propia, yo en Venezuela tuve un jefe que era dueño de negocio y él era colombiano, y él no tenía papeles. ¿Cómo él pudo ser jefe de negocio y dueño sin tener papeles, y yo aquí no puedo hacer nada sin que tampoco los tenga? Entonces, ¿cuál es lo justo que dicen ustedes que hay? No hay justo. No desalojamos la cancha si nos buscan las soluciones nuestras. Nosotros lo que pedimos. Que nos busquen un refugio. Nosotros lo que hicimos es trabajo, porque si nosotros trabajamos tenemos para pagar la habitación y tenemos para comer. Hay que entender que no hay trabajo para los coqueteños, no hay trabajo. Yo creo que en el terminal, el terminal que es público, nos cobran hasta para no hacer necesidades. Eso es algo ilegal. Eso es algo ilegal, que nos van a cobrar mil pesos, dos mil pesos, para no poder hacer necesidades. Por eso es que hacemos necesidades aquí como tal, porque no nos ponen el apoyo del terminal. Porque es que los baños, los baños del terminal son privados, papi. No son privados, eso es público. Que lo agarraron y lo quisieron hacer privado es otra cosa. Ajá. Eso es. Que lo agarraron y lo quisieron hacer privado es otra cosa. Hay que hay niños, hay mujeres embarazadas, yo soy madre. Entonces yo tengo que salir a una esquina a prostituirme para ayudarle de comer a mi hijo. No. Las cosas no son así, mi amor. De verdad que no es así. Entonces, los colombianos entran para Venezuela. Pensión. Pensión. Carros. No pagan nada, no pagan nada. Entonces nosotros sí tenemos que pagarle una propuesta a ustedes. No. O sea, hay que mamarles el huevo a ustedes para que nosotros tenemos aquí. No. Primero, hay niños, hay mujeres embarazadas. Yo tengo a mi hijo, yo tengo que trabajar. Aunque sea, tú acostarme a las 3 de la mañana, yo acostándome con hambre y daré de comer yo a mi hijo. ¿Qué trabaja, mi amor? Yo te lo dije, prostituirme en una esquina, en una calle. ¿Te gusta así o más sensual? Para que los niños coman bien. Para que los niños coman bien. Hay niños y nosotros somos humanos igual que ustedes. Bueno, pero entonces usted con su trabajo de pronto puede pagar una piecita o no? Sí, yo la puedo pagar. Los niños fueron que lo comemos. ¿Qué comemos? Porque vamos a atacar un arriendo en cuanto está 250 mil pesos. Yo lo hago. No. En un día, yo no lo hago, mi amor. Somos bastantes, somos muchos. Muchos. Bueno, entonces que van a... Bueno, ya le dieron plazo dos días para desalojar la cancha. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Si nos buscan dónde ir y nos establecen madres e hijos, para nosotros irnos, nosotros nos vamos y les dejamos su cancha libre. Si no, no. Me matan con quien sea, porque yo soy madre, soy venezolana, madre soltera, y si yo no trabajo, no como. Y si ustedes nos ayudan, nosotros los ayudamos. Si no, no. Bórralo. Bueno, perfecto. Entonces, estas son las palabras de la hermana venezolana que dice que si no lo reubican, ella no desaloja la cancha, no desaloja aquí la cancha de Sevilla. Dice que prefiere muerta que desalojada. Terrible la situación. Bueno, amigos, creo que no, ya, ya, mi amigo, es la transmisión especial, ya despedimos, ya llevamos más de una hora transmitiendo, ya despedimos la transmisión, estamos en directo para la red del informativo de Charles Castro. Gracias, amor, por sus palabras. Tengo más de 2.800, uy, usted me disparó el rey, que en 2.800 conectados. ¡Sí! Pero tengo que despedir la transmisión porque ya se me agotó la batería, amigos, si me agotó la batería, tengo que despedir la transmisión. ¿Cómo? Yo le recargo la batería. ¿Recarga? Mire, vine a buscar un bebé para llevármelo para el río, pero no está. Hay un problema. ¿Y tú qué haces? Nada. ¿Trabajas por ahí en la esquina? ¿Tampoco? Chica alegre, happy, creepy, creepy, cus, cus. ¡Wow! Venga para acá. Desfile, desfile, un desfile, un desfile, un desfilito. Desfile, pasarela. Pasarela, pasarela, mire, pasarela. Bueno, cerramos la transmisión con esta chica venezolana. Miren. Cerramos la reina. La reina. La reina. La reina. Van a extrañar para México. Sí, van a extrañar para México. Ando aquí infiltrada. Bueno, perfecto. Entonces, la reina del sur. Cerramos pasarela aquí con esta niña, la reina del sur. Bueno, perfecto.